¡Hola, amigos! En este y otros muchos pueblos de China las casas, las viviendas unifamiliares tienen estilos muy variados, y además han cambiado bastante a lo largo de los años. Hace tiempo ya os mostramos uno de los estilos dominantes aquí, al que nosotros llamamos clasinoviético, porque combina elementos tradicionales chinos con elementos occidentales clásicos, pero como llegados a través de la Unión Soviética. Y esta vez, cuando hemos regresado al pueblo de Lele, nos hemos fijado en que han renovado algunas casas muy a la última. A nosotros la verdad es que algunas de estas viviendas ya nos han empezado a dar un poco de envidia, ¡Ya sabéis cómo somos los vecinos también en China! ¡Hasta pronto, amigos!